Bienvenidos a Conecta a Propósito, un podcast para personas que buscan construir una vida próspera y con sentido a partir de acciones inspiradoras que ayuden a crear un mundo sostenible. Mi nombre es Samuel Ricardo, coach, agente de cambio y profesional en sostenibilidad y quiero agradecerte por estar aquí escuchando este programa. Amante del diseño, de la comunicación y el marketing y sobre todo de llevar a cabo acciones en su día a día con un propósito, Kilian Zaragoza Mora, bien invitado en este décimo episodio, tiene como propósito digitalizar la recolecta y el reparto de ayuda alimentaria de forma digna, poniendo el foco en desarrollar un proyecto que le permita trabajar todos los días con la sensación de que cada hora, cada día que acaba, está aportando a personas y al medio ambiente. Desde Castellón de la Plana, en la Comunidad Valenciana en España, nos conectamos con el propósito de Kilian, quien de forma generosa comparte aspectos de su vida personal y el camino que ha emprendido hacia su empresa Nadie Sin Su Ración Diaria. ¡Comenzamos! Kilian Zaragoza Mora, de Nadie Sin Su Ración Diaria. Gracias por aceptar la invitación a este décimo episodio de Conecta Propósito. Muchas gracias, Samuel. Buenos días. Kilian, me gustaría saber desde dónde, desde qué lugar del mundo te estás conectando para realizar este podcast. Pues yo me estoy conectando desde Castellón de la Plana, de la provincia de Castellón, en España. ¿En España? ¿Esto está ubicado más o menos para los que no están, no conocen esta ubicación? Pues, por situarlo, si Madrid está en el centro de España, hacia el este, hacia la playa, hacia Valencia, en la costa del mar Mediterráneo. Zona de playa y de clima Mediterráneo. Disfrutando un poco del clima por estos días, ¿no? Exacto, así es. Muy bien, Kilian, pues, para los que nos escuchan, nos gustaría un poco conocer quién es Kilian Zaragoza. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, a ver, hablar de mí es un poco complejo, pero siempre me gusta definirme como una persona que le gusta hacer y aprender cada día cosas nuevas, crecer personal y profesionalmente, haciendo lo que más me gusta. Al final, soy una persona amante del diseño, de la comunicación, del marketing y, sobre todo, de llevar a cabo acciones en mi día a día que tengan un propósito y, sobre todo, un impacto para las personas que me rodean y para el planeta en el que vivimos. Al final, estamos rodeados día a día de eso, ¿no? De personas y compartimos todos un mismo planeta. Al final, considero que estos conceptos no son indispensables para la puesta en conocimiento de cualquier producto o proyecto. En este caso, como es, nadie es insurración diaria. ¿Siempre has vivido en Castellón de Araplana? Sí, siempre nacido y criado en Castellón. Por suerte, ahora encontré una pareja, compañera de vida, que me ha llevado a Benicásim, que es una zona todavía más cercana a la playa, al mar. Y eso es un gusto terrible, el poder levantarte por la mañana y lo primero que ves es el amanecer y el sol saliendo del mar y, eso quieras que no, pues, para mí es calidad de vida. Qué bonito, sin duda. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido esa niñez tuya, Kilian? ¿Cómo fueron esos primeros años tuyos? Pues, la verdad que agradables. Al final, vengo de una familia con muy buenos valores, familia trabajadora. Me he criado en un barrio trabajador, en Castellón, teniendo amigos y amigas del barrio, con los que compartíamos para ir al colegio, luego crecimos al instituto y luego ya el salto a la universidad. Por suerte, Castellón es una ciudad relativamente pequeña y eso es muy favorable porque hace la convivencia muy cómoda. Es una ciudad en la que puedes tener de todo y, es más, en España considero que es una muy buena ciudad para criar familia, quizá no tanto para una etapa juvenil porque tampoco tiene mucha oferta de ocio, pero bueno, Valencia está cerca y eso sí que es compatible a nivel de ocio. Está muy bien situado, como decíamos antes, el clima es fantástico. Hablamos de que tenemos 320 días de sol al año, con lo cual eso es genial. Y al final, pues la niñez se ha basado en jugar a fútbol, que es lo que me ha gustado siempre desde pequeño, y estar en constante pensamiento de qué podía idear, qué podíamos crear para poder aportar nuestro granito de mejor al mundo y ese sentir de dejar huella con nuestra presencia. Y eso es lo que me ha ido motivando, lo que siempre me ha marcado un poco la actitud, tanto en la etapa educativa, la etapa formativa, como luego cuando ya das el salto a la etapa profesional. Yo al final estudié ingeniería de diseño en la Universidad de Castellón, a mitad carrera decidí marchar a Italia, a Turín, para terminar el grado y la formación universitaria. Y vivir en Italia y crecer como persona allí, pues también fue una experiencia única, donde solo tengo palabras de agradecimiento. Es un periplo que ha traído a mi vida muy buenos amigos y además amigos que sé que son para siempre. ¿Qué valores crees que puedes extraer de esa primera etapa de tu vida, viviendo en Castellón con tu familia y disfrutando un poco, que te han llevado a convertirte en el empresario que eres hoy en día? Pues bueno, al final, lo podría resumir, pues como que al final la actitud preferida que yo tengo, pues es la de trabajar, ser constante, ser resistente, ser resiliente sobre todo, hasta lograr los objetivos marcados. Eso es quizá lo que yo he visto en mi casa, pues desde mis abuelos hasta luego con mis padres y es lo que yo también he intentado contagiar a mi hermana, con la que me diferencio cinco años, porque al final considero que es lo necesario para poder cumplir las diferentes etapas o las diferentes circunstancias que la vida te va planteando. Hablamos, además aquí me gusta siempre secundar a Víctor Cúpers, al gran Víctor Cúpers, cuando dice que el éxito en la vida no es más que sumar los conocimientos y las habilidades que tenemos las personas, pero realmente lo que hace grande ese éxito, que lo puedas lograr, es la actitud que tú dedicas, ¿no? Porque la actitud, como él siempre dice, lo que hace es multiplicar esos conocimientos y esas habilidades. Por lo tanto, pues eso han sido los principales valores que a día de hoy estamos aplicando y que nos ha permitido, pues a mí y sobre todo también a mi socio Josevi, pues desde el 2019 poder construir y fundar esta empresa y poner nuestro foco en el desarrollo de un proyecto que nos permita trabajar todos los días con la sensación de que cada hora, cada día que acaba, estamos aportando valor a personas y al medio ambiente. ¿Siempre has tenido claro ese propósito de querer ayudar? ¿Y dónde, si ha sido así, dónde crees que fue el momento en que entendiste que ese debía ser tu propósito vital? Eso es algo que entiendo que se pueden hacer con ello, ¿no? Tú tienes ese afán de superarte desde pequeñito, de querer marcar la diferencia, a veces para bien, otras veces para mal, cuando eres pequeño, esa línea que separa el bien y el mal para marcar la diferencia, pues no sabes si estás en un lado o en otro, ¿no? Pero quizá es eso, es ese afán de superación, ese afán por querer hacer las cosas bien, por aportar, al fin y al cabo, me encanta la frase de o aportas o apartas porque dice mucho de mi forma de pensar, ¿no? A mí me gusta que donde esté presente pueda aportar mucho valor y la gente que me rodee también, ¿no? Si no, creo que tenemos un paso por este mundo, por esta vida muy, muy efímero, que no somos conscientes, lo llevamos todo a que el éxito es tener dinero para poder hacer cosas cuando realmente el real o el verdadero éxito está en el tiempo, ¿no? Y en los momentos que cada persona somos capaces de coleccionar, o sea, creo que eso es lo más importante. Y al final, pues bueno, también he tenido situaciones en mi vida y además recientes que me han hecho ver que si eso lo pensaba antes, el pasado año 2020 y el pasado año 2021, pues ahora soy más consciente de que cada día, cada momento merece la pena porque una enfermedad o cualquier situación inesperada a nivel de salud te puede desbarajustar toda tu situación vital. ¿Qué factores te llevaron a escoger la carrera que escogiste? Ingeniería de diseño. Pues el gusto por el dibujo principalmente, por el desarrollo creativo. Al final, soy una persona que está en constante movimiento mental, es decir, estoy generando nuevas ideas, nuevas ilusiones de forma constante y vi, al final, llega un momento que tú estás ya en esa etapa más de madurez formativa, cuando estás en el bachillerato, cuando ya vas a dar el salto a la universidad y tienes que encontrar, pues sobre todo, siempre lo dicen, los papás, las mamás, siempre a los niños y a las niñas les guían, estudia en lo que más te guste porque es la única forma de que puedas hacerlo a gusto y eso se repercute luego también en el trabajo o en la actividad profesional que vas a llevar a cabo. Y yo me basé en eso, tenía claro qué aptitudes se me daban bien y la carrera que me permitía explotarlas, pues era esta, esta ingeniería en el grado en diseño industrial y además, pues bueno, eternamente agradecido porque es un, creo, considero que es una carrera ingenieril o una carrera técnica que tiene un abanico muy grande de conocimientos y de experiencias comunicativas que al final creo que es una aptitud muy importante que tenemos que tener las personas, es decir, el desarrollo de la actitud comunicativa es muy importante desde para ir a comprar el pan a poder viajar a la otra punta del mundo, o sea, considero que es muy importante. Haciendo una revisión un poco de tu historia en los medios y en las diferentes entrevistas, contabas en algunos lugares que al final de tu carrera, en tu trabajo de grado, fue que le pudiste dar un poco de luz al proyecto del cual hablaremos enseguida. Cuéntame un poco cómo fue ese caminar hasta llegar a encontrar esa idea que desarrollaste luego en un proyecto de final de grado y que luego lo llevaste a una empresa. ¿Cuáles fueron esas causas, esas motivaciones que te llevaron a ello? Bueno, pues al final nos tenemos que remontar hace ya cuatro años, o te diría que incluso cinco, finales del año 2017. Pues eso, tras haber finalizado el grado universitario de ingeniería, pues decidí que lo que yo había apostado en mi trabajo final de carrera, vuelvo a lo mismo. La ingeniería, si de algo te forma, es que tienes que tener la mente preparada para afrontar cualquier tipo de problema y encontrarle solución, ¿no? Eso es, al final, la mentalidad ingenieril es esa, porque luego hay unos protocolos, hay unos procedimientos o hay unas herramientas que te permiten encontrar la solución. Pero lo importante es tener la mente preparada o estructurada para poder encontrar esa solución. Yo decidí, pues, que como ingeniero, una de las posibilidades o soluciones que podía aportar al mundo era una respuesta al tercer sector. Estábamos viendo, pues, que el tercer sector de ayuda social, pues, tenía muchas carencias, logísticas. Es un sector que apenas conoce la digitalización. Es más, ahora en el año 2022 se está empezando a tener una conciencia de que tienen que pasar por un proceso de digitalización, pero en el 2017 todavía era peor, ¿no? Solo hacíamos que ver, pues, noticias de que los comedores sociales estaban saturados, de que había más demanda que oferta de ayuda alimentaria. Pues, al final, dije, pues, bueno, ¿por qué no aprovechamos el tiempo que nos va a conllevar a hacer este proyecto final de carrera? Lo destino para intentar aportar una solución a este tercer sector. Y a partir de ahí, pues, es cuando nació Nadie sin su relación diaria como lema, que a día de hoy el proyecto no tiene tanta y cuanta relación. O sea, no es lo mismo que nació en mi trabajo final de carrera, pero sí que es una evolución, ¿no? Y esta evolución, pues, se dio cuando decido un día, hablando con Josevi, con mi socio, emprender que este proyecto que yo tenía a nivel académico, pues, poder hacer de él una realidad, ¿no? Y Josevi, pues, en ese momento estaba estudiando también la misma carrera y decidió, pues, sumarse, ¿no? Al final, sin él, pues, no hubiéramos conseguido nada de lo que tenemos hoy entre manos, porque uno solo a la guerra no puede ir con un cuchillo de mantequilla. Tiene que ir con buenas armas y Josevi para mí es un arma imprescindible para poder presentarnos a cualquier batalla por seguir haciendo la explicación metafórica. Y nada, al final ha sido un camino de emprendimiento, pues, para poder hacer realidad ese proyecto de final de carrera, ¿no? Un camino en el que nos ilusionó aspirar a lograr un proyecto que pudiera ser capaz de aplicar una solución que tuviera impacto social y medioambiental al mundo. Nada más. Generalmente los proyectos y los emprendimientos no suelen darse en línea recta. Siempre tienen momentos de subidas y bajadas, tanto emocionales como de retos que se encuentran en el camino. Bueno, cuéntanos un poco esos retos a los que te enfrentaste antes de poder emprender y ver la luz de tu proyecto finalmente. Pues, bueno, a ver, no ha sido fácil, ¿no? Como bien has dicho, cualquier proyecto emprendedor tiene muchos altibajos y de ahí la palabra o el adjetivo de ser resiliente, que es, digamos, una actitud muy, muy importante para cualquier emprendedor, porque al final estás construyendo sobre un folio en blanco y eso es muy complicado porque la carrera de un emprendedor pasa por tener una pequeña idea, esa idea compartirla con familiares y amigos, encontrar a alguien que quiera sumarse a esa idea para poder hacer la realidad contigo, empiezas a recorrer un camino solo, contigo mismo, con tu amigo, con tu amiga, con tu pareja, con tu familia, con quien sea, con quien quieras emprender el proyecto y empiezas, pues, lo que a día de hoy se conoce como una gran empresa, es a lo que tú aspiras, ¿no?, con tu pequeña idea. Pero, claro, puedes recibir mentorías, puedes recibir apoyo, puedes recibir nuevos componentes que se sumen a esa etapa inicial, pero al final te enfrentas contra tu idea y eso es muy complicado. Pero, bueno, durante los primeros años nosotros nos dedicamos a fundar lo que el proyecto Nadie sin su relación diaria se conoce como a día de hoy, bajo el paraguas de una empresa que es Foodration for All, mediante la cual llevábamos pequeños proyectos de impacto, en la parte de innovación social, que nos permitían presentarnos a administraciones públicas o a pequeñas empresas y mediante estos pequeños proyectos, pues, presentarnos a concursos, a subvenciones, con el fin de lograr esa capitalización, ¿no?, o ese capital inicial para poder hacer frente al desarrollo que Nadie sin su relación diaria nos ha supuesto a día de hoy, ¿no? Hablamos que llevamos invertidos en esta tecnología para digitalizar el reparto, la recolecta y el reparto de ayuda alimentaria de forma digna, pues, cerca de medio millón de euros, o sea, que es una cuantía muy grande que, por suerte, en este camino encontramos a gente proveniente del sector privado, a inversores con propósito, a inversores que quieren invertir en empresas que, obviamente, sean rentables económicamente, pero que el mayor propósito o el mayor impacto que estén provocando más allá del económico sea el social y el medioambiental, y ahí, vaya, pues, no puedo estar más agradecido también a todas estas personas que nos han permitido que esa idea que te hablaba al inicio, a día de hoy, sea una realidad y una realidad que nos está permitiendo dar trabajo a 10 personas, que nos está permitiendo repartir ayuda alrededor del territorio nacional, aquí en España, y estar, pues, en disposición de poder aportar soluciones a los grandes agentes de la ayuda social, ¿no? Hablamos de las grandes entidades de cada país, hablamos de los ministerios, hablamos de las administraciones dedicadas al sector social, y esto, pues, también nos está permitiendo, pues, llegar a grandes agentes en Europa, quienes nos están escuchando, y a día de hoy nos están validando como una muy buena práctica para la evolución o esta digitización que el tercer sector tiene que experimentar, ¿no? Y no lo digo yo solamente ya, sino que en breve lo dirá también la Comisión Europea, y eso es fantástico para nosotros. Hemos venido hablando un poco de manera paralela de algunos matices y características de tu proyecto. Nos has dicho que el fin de tu proyecto es cambiar un poco la manera en que se han venido haciendo las donaciones actualmente en el tercer sector, pero me gustaría un poco que concretáramos un poco más y nos describieras realmente en qué consiste la empresa que tú diriges, pues, a ver, al final, Nadie sin su relación diaria es un proyecto que nació con la ilusión de provocar ese cambio de paradigma en el sector de ayuda social. A día de hoy, Nadie sin su relación diaria es un proyecto mediante el cual hemos logrado digitalizar de principio a fin, desde el momento de la recolecta hasta la posterior distribución de la ayuda alimentaria para favorecer la integración social de las personas que reciben esta ayuda. Al final, nos dimos cuenta que el sistema, digamos, físico de distribución de ayuda alimentaria era ineficiente, era obsoleto y, además, para todos los agentes implicados, es decir, desde los donantes hasta las personas beneficiarias, hasta los supermercados, las cadenas de alimentación, la industria alimentaria, así como las propias entidades sociales. Hablábamos que había un problema social y económico, bueno, que a día de hoy todavía existe y que, además, se estaban distribuyendo muchísimos fondos para llevar a cabo esta acción social. Y, vaya, pues nos chirriaba muchísimo estas imágenes de las colas de reparto, ¿no?, lo que la prensa también denomina como las colas del hambre, esas filas que se producen en los aledaños de entidades sociales o de bancos de alimentos, de comedores, para poder tener ese acceso a la ayuda alimentaria. Y eso, pues, en pleno siglo XXI, creo que es una imagen que no es favorable ni positiva para nadie. Entonces, pensamos que la tecnología, pues, podía aportar una solución a ello. Y, centrándonos un poco más en el problema, que con nadie sin su relación diaria, a día de hoy estamos dando solución, no es solo esa imagen de ese estigma social que provoca las colas de reparto de alimento físico, sino también, pues, esa falta de donaciones diarias por parte de las personas, de las empresas, que permitan a las entidades sociales repartir la ayuda alimentaria todos los días. Es decir, el sistema de ayuda alimentaria no puede depender de grandes recogidas o de operaciones puntuales, sino que las personas que están solicitando ayuda, por desgracia, tienen que comer todos los días. Y, al final, esa falta de abastecimiento, esa falta de recursos que el tercer sector en ocasiones tiene para poder abastecer la demanda y que, además, el COVID ahora ha hecho acrecentar, pues, seguimos en lo mismo. Pensábamos que la tecnología, o pensamos que la tecnología, puede aportar un beneficio a toda esa cadena de valor, desde la sociedad, desde los agentes donantes, como las cadenas de supermercado, como los mercados, como la industria alimentaria, como las entidades sociales y, sobre todo, a las personas beneficiarias. Hablamos que el tercer sector está, en una gran medida, funcionando gracias a la implicación de personas voluntarias. Y una persona voluntaria, si está trabajando en el tercer sector, es porque tiene una conciencia social muy elevada y porque lo que quiere provocar es eso, ¿no? Una ayuda que sea muy beneficiosa para las personas con las que se está colaborando y trabajando y que, obviamente, no provoque un estigma, ¿no? Que es lo que hacen esas colas de reparto a las personas que reciben la ayuda. Y, además, pues, esa dificultad para adquirir alimento fresco o adquirir alimento perecedero por parte de estas personas beneficiarias, ya que la cadena de frío, cuando tú estás transportando alimentos de un lado para otro, pues, es muy difícil de mantenerla. Y, además, pues, toda esa huella medioambiental que provoca, ¿no?, ese transporte logístico. Entonces, al final, todas estas problemáticas, nosotros las metimos en una coctelera, que la coctelera no era otra que la mente de José y mía, e intentamos aterrizar o dibujar una solución que fuera digital y que fuera integral desde principio a fin. Y ahí es donde nació lo que a día de hoy se conoce como nadie sin su relación diaria, que es la solución de digitalización del sistema de donaciones de alimentos, en el que, mediante una aplicación móvil, una aplicación web, unos tótems, que es como comúnmente llamamos máquinas de donaciones, permitan a la sociedad, a las empresas, a las personas físicas, donar o tener la oportunidad de rellevar a cabo una donación voluntaria los 365 días del año. Desde cualquier momento, desde cualquier lugar, porque todas las personas tenemos un teléfono en nuestras manos, ¿no? Lo que no tenemos las personas todos los días es la capacidad de llevar una bolsa o una mochila de alimentos a una entidad social. En cambio, sí que tenemos un móvil, pues por lo tanto el móvil es una herramienta muy eficaz para poder ayudar a las personas de tu entorno desde la oficina, desde casa, o desde la playa o desde la montaña, ¿no? Al final, es saber aprovechar las tecnologías que a día de hoy tenemos en beneficio de la sociedad. O sea, nosotros no hemos inventado la rueda, no somos ningún da Vinci. Hemos cogido simplemente herramientas conocidas por todo el mundo y las hemos aplicado en un sector que a día de hoy no las había aplicado. Entonces, con nuestras herramientas tecnológicas, las donaciones que conseguimos, digamos, transaccionar, van íntegramente dirigidas a las cuentas bancarias de las entidades sociales adheridas al proyecto. Y estas entidades bancarias, o sea, entidades sociales, perdón, con todo el volumen de dinero recolectado, que al final es un dinero que simboliza una precompra que ha hecho la persona donante, lo van acumulando y cada X tiempo llevan a cabo una ejecución de tarjetas monedero. Y estas tarjetas monedero, en las que se convierten las donaciones de los donantes, de empresas o de personas, son las que se entregan a las personas beneficiarias de estas entidades sociales, de estos bancos de alimentos, para que las personas con estas tarjetas, que contienen un saldo, puedan ir a los supermercados, al mercado local, a las tiendas de barrio, para poder llevar a cabo una compra con plena autonomía de los productos que necesiten. Hablamos de que pueden tener acceso a productos frescos, a carne, a fruta, a pescado, a verdura, lo que les da la oportunidad de acceder a una dieta mucho más equilibrada y, sobre todo, con cero estigma social. Van a estar en la cola del supermercado haciendo la compra como tú o como yo, ¿no? Samuel, al final. Y esto lo que provoca es esa dignidad o integración de las personas que reciben la ayuda. Se consigue hacer más eficiente el sistema, aportar mayor control a todos los puntos de la cadena, tanto a los donantes como a los supermercados, entendidos como el lugar donde se puede llevar a cabo la donación y donde la persona va a recoger ese donativo, y, sobre todo, también a las entidades sociales, a quien se les provoca un ahorro en costes económicos, en costes de trabajo, no tienen que asumir una logística, un transporte ni una manufactura tan elevada como mover kilos y kilos de alimento y, además, aportar un alto valor en la lucha contra el desperdicio de alimento, ¿no? Porque al no moverse ningún alimento físico ni tener que someter los alimentos a ningún proceso logístico, pues evitamos esa opción de merma o desperdicio de alimento. Y, por último, un valor muy importante y con esto ya acabo de contar lo que es el proyecto Nadie sin su ración diaria a día de hoy, por todo este sistema que te he comentado, corre una plataforma de blockchain, una plataforma de trazabilidad, que permite trazar todas las transacciones que transcurren a través del sistema de Nadie sin su ración diaria, para que todos los agentes sepan en todo momento qué está ocurriendo con esa donación. Hablamos de que a las personas o las empresas donantes, por cada donación se les ofrece un código de seguimiento, como cuando nos compramos unas zapatillas por internet o compramos por algún portal de Marketplace, que tú tienes ese código de saber cuándo tu pedido está en reparto, cuándo te va a llegar o cuándo ya ha sido entregado. Lo mismo hacemos con la donación. Tokenizamos ese importe donado con un simbolismo, unos alimentos, ese token o ese donativo tokenizado, informamos al donante cuándo ha llegado a la cuenta bancaria de la entidad social o del banco de alimentos, cuándo esa donación ha salido de la cuenta bancaria del banco de alimentos y se ha dirigido a una tarjeta monedero y informamos o bien en qué tarjeta monedero está o bien en qué factura de ese pedido de tarjeta monedero se encuentra y en última instancia, cuándo esa tarjeta ha sido entregada a una persona beneficiaria o a una entidad social de reparto para que pueda favorecer esa ayuda alimentaria. Y además, dependiendo de en qué cadena de alimentos trabajemos, tenemos hasta la oportunidad de saber con esas tarjetas qué productos se han comprado. Es decir, cerrando el círculo de la trazabilidad completa y por lo tanto que esto sea una prueba de que en el tercer sector las cosas se pueden trabajar bien con total transparencia y con total confianza para el donante, que al final es el motor de un sistema de donaciones. O sea, si no hay donantes, no hay personas que pueden beneficiarse de ayuda. Hablando un poco de números, Kilian, podríamos decirnos aproximadamente cuántos donantes tienes y cuántos beneficiarios, a cuántas personas has llegado con tu proyecto. Perfecto. Pues a día de hoy, el proyecto en sí se puso en marcha en agosto del 2020, en plena pandemia. Se lanzó la prueba piloto en Castellón, en la provincia de donde nosotros somos de origen, y el proyecto, con el Banco de Alimentos de Castellón, porque al final teníamos que materializar todas las ideas y sobre todo exponerlas a la sociedad y ver cómo la sociedad responde a ese, digamos, cambio de mentalidad o cambio de conciencia de que lo que antes conocían como el sistema de donaciones de alimentos, de comprar alimentos y depositarlos a un voluntario o a una entidad social, o a un banco de alimentos, que ahora pudieran hacerlo de forma digital. Entonces, hicimos esa prueba piloto en Castellón hasta más o menos abril del 2021. Fue un piloto muy positivo en el cual nos permitió distribuir 100.000 euros al Banco de Alimentos de Castellón, que provocó una ayuda en torno a unas 12.000 personas con las tarjetas monedero, hablamos de en torno a unas 1.500 tarjetas monedero, y eso permitió que más bancos de alimentos tuvieran interés por la herramienta, así como la propia Federación Española de Banco de Alimentos, y pasamos a una fase de escalado nacional. En esa fase de escalado nacional, la aplicación móvil y la versión web pasó a habilitarse para que la gente de España pudiera donar desde cualquier punto. Todas las donaciones están geolocalizadas, es decir, la ayuda cuando una persona la lleva a cabo desde un punto del país se geolocaliza y el sistema clasifica la procedencia de ese donativo para poder hacer el reparto posterior al Banco de Alimentos o a la entidad social de esa provincia en concreto. Y hemos terminado, te diré datos y cifras del cierre del 2021, que son las que tengo más frescas, hemos superado la barrera de los 310.000 euros recolectados, únicamente estando presentes a nivel app en todo el país, pero de forma física con máquinas solo en Castellón, en Valencia, en Alicante, en Murcia, en Córdoba y en Zaragoza, en seis provincias, lo que nos ha permitido gestionar en torno a unas 19.000 donaciones, muchas de ellas de personas que han repetido, pero sí que hablamos de una base de personas recurrentes en torno a 2.000, 2.500 y las otras 14.000 personas o 15.000 personas donantes únicos que han apostado por donar de forma digital. Hay un dato muy importante y es que digitalmente lo que hemos conseguido ha sido en España multiplicar la donación media por persona de 2,5 euros o 3 euros que rondaba en el sistema físico a 17 euros, que es en la media que estamos a día de hoy con el sistema digital. De esto anualmente, ¿no? Estas cifras son anuales. Sí, te estoy comentando las cifras del cierre del 2021 en estas seis provincias. La cifra media de 17 euros por persona ha sido por donación. Al final, es una media de una persona puede hacer tres donaciones al año o cinco donaciones al mes o una donación al año. Al final, es de todo el volumen que se ha transaccionado, que han sido 310.000 euros, pues repartido en esas 18.500 donaciones, pues sale esta media de 17 euros por persona donante. Cuando, si establecemos esta misma ecuación, cuando se habla de kilos de alimento donados y de personas participantes, la media está en torno a los dos euros y medio o tres. Por eso, ese diferencial. Estos euros que se han trazado del total de los céntimos y se ha informado del destino final de todas y cada una de las donaciones, han supuesto un reparto en torno a los 397, mil kilos de alimento que han supuesto unas 179.000 raciones de comida para tener la capacidad de que los bancos de alimentos y las entidades sociales encargadas de repartir estas donaciones en España hayan podido tener la capacidad de ayudar a cerca de 50.000 personas por lo menos con una ración completa al día. hablamos de un desayuno completo una comida completa y una cena completa y todo esto ha supuesto un ahorro al planeta de más de una tonelada coma dos de CO2 ahorrado en evitar todo ese transporte logístico que hubiera supuesto movilizar casi estos 400.000 kilos de alimento. ¿Y progresiones hacia implantar esta aplicación en más países del mundo tienes en mente? Sí, por supuesto nuestra visión es lograr ser el referente en la recolecta y distribución de donaciones de alimentos de forma digital tanto por parte de la sociedad nacional en este caso en España como europea como internacional entonces la idea pasa por escalar el proyecto junto a los agentes involucrados a día de hoy en España trabajamos con las cadenas más referentes en el sector de alimentación estamos trabajando ahora también con los ministerios encargados de este apartado de ayuda social estamos escalando a FAO a Naciones Unidas para que evalúen el impacto y la buena praxis que está provocando una disinsurración diaria en el tercer sector para conseguir ese aval o esa certificación por un gran agente que nos permita escalar la solución a otros países donde la necesidad es muy latente hablamos que ahora mismo tenemos contactos en Latinoamérica en la parte de Centroamérica también también en ciertos países de Europa que están interesados en nuestra tecnología en nuestra actividad y lo único que estamos intentando hacer es crecer para ser capaces de replicar este sistema en cada punto del mundo que tenga la necesidad y sobre todo que quieran involucrarse en este cambio de paradigma en su tercer sector Estupendo Gilian muchas gracias por esa generosidad de compartir todos estos datos volviendo un poco a Gilian la persona que está detrás de este bonito proyecto junto con su socio José V ¿crees que este proyecto te ha cambiado un poco la manera de ver las cosas? nos lo comentamos un poco al principio pero ¿podrías concretar un poco cómo te ha cambiado la manera de ver el mundo este proyecto y los resultados que nos has compartido? Sí por supuesto o sea al final en el 2019 cuando José y yo decidimos fundar la empresa constituirla y lanzarnos al desarrollo del proyecto yo tenía un trabajo el cual me hacía feliz y me aportaba pues bueno todo el mundo trabajamos por dinero y luego por gusto al final el trabajo tiene que ser la excusa para conseguir ese dinero que nos permita hacer en la vida las cosas que queremos hacer sin obviamente desligarlo de que nos provoque ese gusto hay que intentarlo o sea el trabajo es un pilar fundamental en la estabilidad de las personas yo tenía un trabajo el cual me hacía muy feliz me generaba unos ingresos impensables para mi prematura edad yo tenía 22 23 años y sin apenas experiencia profesional pues eternamente agradecido a esta empresa que me acogió me formó y me ayudó a crecer personal y profesionalmente y me hizo incluso abrir la mente a que éramos capaces de construir la etapa profesional que queríamos pero bueno teníamos en mente que gracias al proyecto Nadie Sin Solación Diaria seríamos capaces sobre todo de lograr mi sueño desde pequeño que era tener mi propia empresa tener un equipo de trabajo implicado poder aportar trabajo a personas que confíen en la misma idea que yo y que Josevi y desarrollar una actividad sobre todo que además de generar impacto económico pues que tuviera un impacto social y medioambiental y por lo que comentabas pues también respondiendo un poco a tu pregunta durante el transcurso quizá esto es un tema muy personal que no suelo contar pero creo que la conversación sí que la está llevando al lado personal nuestro durante el transcurso emprendedor las cosas no han sido fáciles y es más a día de hoy no están siendo fáciles en el mundo emprendedor los palos en la rueda son constantes cada lunes cada viernes la vida cambia en la vida empresarial pero durante este transcurso pues ha habido momentos de bajón de no disponer ni siquiera un euro para seguir adelante y tener que seguir apostando ahorros propios y esto te hablo de la etapa inicial simplemente para poder desarrollar un mini piloto para poder pagar a estos proveedores pero bueno es parte del juego así como enormes momentos de energía que cada vez que logramos un hito que nos permite crecer y aportar más valor pues obviamente eso se nota en la cara de los compañeros y en la mía propia y bueno este último año no ha sido fácil el 21 y el 20 más allá de la situación de COVID que hemos vivido en el mundial con la pandemia pues tuve un problema sanitario complejo en verano del 2020 me detectaron un tumor cerebral por suerte benigno lo que pasa que supe que era benigno a los 5 días de estar en el hospital entonces estuve 5 días en tensión que no sé si eso hizo crecer el tumor o disminuirlo pero bueno por suerte fue benigno pero quieras que no ha sido una situación pues que ha mermado el pleno rendimiento que teníamos hasta ese verano del 2020 cuando ocurrió y luego pues me sometí a esa intervención quirúrgica de tener que extirparlo encima ha conllevado una duración de un año porque en el 2020 hicimos una primera operación no salió como todo se esperaba y en el 2021 me tuve que someter a una segunda para poder extirparlo de forma completa por suerte todo ha salido bien te hablo que esto fue a principio de junio del 2021 estamos en febrero del 2022 y estoy feliz con más ganas que nunca de seguir haciendo crecer este sueño para seguir ayudando a todas aquellas personas que lo necesitan diariamente porque al final esto es una responsabilidad que he querido asumir que José y yo hemos querido asumir y que todo el equipo de trabajo lo estamos llevando a cabo de forma excepcional y de los cuales no puedo estar más orgulloso pues me alegra mucho y enhorabuena por haber superado ese bache en tu vida y el por qué suelo tocar la parte personal porque me gusta mostrar a los oyentes que detrás de grandes proyectos también hay un lado humano de personas sensibles con problemas y dificultades que trabajan día a día por sacar adelante su propósito y ser felices en la vida entonces de ahí el nombre también de conectar el propósito conectar tu propósito con tu humanidad y con el propósito de los que nos escuchan también Kilian ¿tienes algún referente que nos puedas compartir y que te haya servido de fuente de inspiración? Sí bueno a ver para mí mis referentes ha sido la gente la gente que me rodea en este caso pues te hablaré en primera instancia de mis abuelos que posiblemente ambos fundaron empresas propias hace más de 70 años con las dificultades las dificultades que eso conllevaba y para mí eso siempre ha sido un espejo en el que mirarme tanto en mi abuelo por parte paterno como en mi abuelo por parte materna luego mi padre y mi madre para mí han sido lo más importante al final parece un tópico pero es la realidad ¿no? sin ellos no eres nadie y sobre todo con la educación que te proveen es lo que te permite pues a día de hoy con casi 28 años sea la persona que quiero ser y luego pues el resto de gente que ha pasado alrededor ¿no? hablamos de amigos de familiares de personas que incluso han pasado y ahora no están y personas que han pasado y ahora se han quedado para mí esos son los los mayores referentes luego sí que quizá a nivel de de libros por poner también personajes relevantes pues me gusta mucho Phil Phil Knight creo que se que se llama que es el fundador de Nike con el libro Nunca Nunca te pares en el cual me ha parecido una inspiración luego de Robin Sharma también el monje que vendió su Ferrari me parece un libro que te ayuda a entender el momento y la vida en general y luego por poner quizá otro otro referente de la lectura que a día de hoy me ha servido o ha sido muy positivo porque he visto que no somos los únicos locos que queremos que queremos montar un proyecto que sea rentable económicamente hablando y rentable para las personas que necesitan ayuda y para el planeta ha sido el libro de Capitalismo Consciente de John McKay y Raxi Sodia creo si no recuerdo mal confirmamelo o que los oyentes lo confirmen cuando cuando lean el título del libro de Capitalismo Consciente y para mí pues quizá ha sido eso no tengo una persona referente vuelvo a lo mismo referente es gente que ha pasado por mi vida la gente que no ha pasado por mi vida es complicado y una última pregunta en tu parte personal además de todo este compromiso en tu empresa y demás en la vida personal ¿aplicas conceptos de sostenibilidad en tu día a día? Sí por supuesto al final es que eso es un valor intrínseco yo no tengo dos caretas una cuando salgo por la puerta de la oficina y otra cuando entro es algo que en el día a día lo tienes que tener muy aprendido y muy interiorizado hablamos de que en casa pues bueno tengo una pareja chica que es es adorable y no tiene suficiente con con su profesión que es ser enfermera y ayudar a las personas que también necesitan ayuda sino que es un animalista de pro o sea que que solo hace que el sector animal sea feliz en todo momento eso a mí también me ha ayudado mucho en ese sentimiento de empatía y luego la parte medioambiental pues obviamente tenemos mucho cuidado con ello tenemos política de reciclaje interna en la empresa y también en casa entonces pues es algo que se lleva per se es más ahora mismo en el proyecto con nadie sin su relación diaria estamos trabajando en toda la certificación Bicorp para poder ser una empresa certificada por esta asociación por Bicorp que nos permita pues cumplir los mayores estándares de impacto y sostenibilidad a nivel mundial por por desgracia porque iba a decir por suerte pero es por desgracia no todas las empresas en el mundo son Bicorp y hay pocas que puedan tener ese reconocimiento y nosotros vamos a pelearlo porque nuestros valores nos llevan nos llevan a ello ¿Crees finalmente que tener un propósito definido a nivel personal ayuda a conectarlo con ese propósito de vida? Tal cual o sea sí al final la realidad es esa cada uno o sea cada persona que esté pensando en emprender debe saber que emprender es una actitud es una filosofía de vida cada uno tenemos que ser conocedores del impacto que podemos llegar a provocar con nuestra idea o con nuestro trabajo sobre esa idea entonces pues bueno siempre suelo utilizarlo para cerrar muchas charlas porque me gusta mucho la gente que llega al final en los podcast o en las entrevistas tomo prestadas las palabras de Greg S. Ray que dice que si al ponerle fecha a un sueño este se convierte en una meta si tú esa meta la divides en diferentes pasos se convierte en un plan y que si ese plan lo apoyas por grandes acciones y sobre todo de un buen equipo en el cual yo tengo la suerte de estar rodeado de un buen equipo todo eso hace que ese sueño se convierta en una realidad entonces eso quizá es lo más importante es lo que te va a permitir que día tras día trabajes por y para un propósito que es el tuyo y el que quieres conseguir Estupendo y Kilian ¿dónde te pueden encontrar las personas nuestros oyentes tanto a ti como a tu empresa? ¿en qué redes sociales página web? cuéntanos un poco Pues nosotros tenemos la página web que es nadiesinsurraciondiaria.es repito que el nombre es un poco largo nadiesinsurraciondiaria.es y de la misma forma nos pueden encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber en Twitter en LinkedIn en Facebook en Instagram siempre bajo el lema de nadie sin insurraciondiaria Estupendo yo todas estas señas sin embargo las pondré en las notas del programa junto con los libros que nos compartiste los compartiré con nuestra audiencia y Kilian sé que eres un hombre ocupado quiero agradecerte antes de finalizar tu tiempo tu generosidad este proyecto porque es una fuente de inspiración para mí en lo personal he aprendido mucho y para muchos que espero nos estén oyendo sea una fuente de inspiración y evidentemente con la esperanza de que nadie en el mundo se quede sin su relación diaria Kilian muchas gracias de corazón por aceptar mi invitación Perfecto muchas gracias Samuel a ti por dar altavoz a un proyecto gracias por quedarte conmigo si te ha gustado este episodio es momento de compartirlo con tus amigos o en tus redes sociales encontrarás el resumen de cada episodio en samuelricardo.com también podrás seguirme en twitter y en linkedin hasta la próxima Chau 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 Chau